Música Oh linda tierra, tierra caliente, hermosa tierra donde nací Eres la cuna de hombres valientes y mis recuerdos son para ti Oh linda tierra, tierra caliente, hermosa tierra donde nací Eres la cuna de hombres valientes y mis recuerdos son para ti A cual es un encanto, su mujer es un primor Por eso yo aquí les canto yo a la dueña de mi amor A la dueña de mi amor Música Al presentarse es solo un demonio pero en el alma saben querer Ven ocupe, estaba San Antonio, tienes muchachas a la escoger Al presentarse es solo un demonio pero en el alma saben querer En Tacamora Cuentavo es una hermosa región Tienes tres hombres honrados y valientes por tradición Luz, cordilleras y flores, coloro del camino real Pintado de mil colores, llenado orgullo de Michoacán 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 Llenado orgullo de Michoacán